hey familia cubi cómo están espero que se encuentren de lo mejor sean bienvenidos a esta nueva sección hoy les hablaré sobre dos grandes cubos que son de los mejores en el mercado actualmente y son muy buenos para hacer speedcubing que son nada más y nada menos que el gann 356 xs y el balk elite m ahora vamos a ver estos dos grandes cubos internamente para ver que tienen de similar ya que se rumora por ahí que si tienen varias cosas muy similares pero es totalmente diferente cada cubo ahora vamos a ver internamente estos dos cubos bueno como primeras impresiones lo que se llega a apreciar aquí del gann 356 xs lo que podemos apreciar es que en el xs el core es de plástico se llega a apreciar ahí es algo de material de plástico que ha estado implementando gann para que los cubos se sientan un poco más ligeros y las aristas tienen un estilo de panel que eso lo podemos encontrar solamente en las partes donde hace roce con el centro y donde está el imán es totalmente liso y sigue manteniendo el estilo del diseño del antipop y en la esquina vemos que tiene el diseño de panel en todos lados ahora veremos el balk elite lo que podemos ver es que el balk elite mantiene el core reforzado que se ve aquí en las líneas de donde está el core es un poco más reforzado sigue manteniendo el tornillo en la risa podemos ver que tiene unas líneas con algunos puntos que se asemeja mucho al gann que es el estilo de panel igualmente lo encontramos en las partes donde hace roce con los centros y aquí es totalmente liso en este caso aquí no se ve el imán como en caso del gann aquí en la esquina podemos encontrar que mantiene el estilo de las líneas con puntos en todas partes al igual que el gann lo tiene de panel ahora vamos a ver más o menos el sistema de ajuste que tienen estos cubos que es más o menos algo similar bueno como podemos apreciar aquí ya les quité las tapas en este caso aquí tenemos los centros lo que podemos apreciar del centro de balk es que cuenta con unos imanes en los lados es algo nuevo en los cubos y realmente ayuda más o menos en la sensibilidad que se llega a ver al giro en el cubo y lo que viene siendo gann pues no tiene su centro pero realmente no tiene nada gann tiene unos gs transparentes que viene siendo una nueva versión y ese sistema alterno que se ve la parte azul realmente lo sacó nuevo gann que se puede ajustar totalmente con la mano sin necesidad de algún desarmador y realmente es algo novedoso y se puede ajustar solamente con la mano y en caso de balk se puede parecer que tiene un tipo g transparente pero sigue manteniendo el tornillo más o menos lo que se viene siendo el sistema de tornillo y que se agrega un poco más de imanes se puede ver que realmente aumentaría más el peso cosa que en el gann todo es más limitado pero es un poco más ligero ahora vamos a ver qué es lo que trae adicional estos dos cubos lo que es para que cuenta con estos nuevos gs que son verdes y rojos y los que por defecto son transparentes es para poder ver las tensiones que tienen si lo que es un poco más flojo más duro o neutro también podemos apreciar que cuenta dos pares de centros que vienen siendo estos en color rojo y en unos verdes en este caso los rojos cuentan igualmente como en el anterior imanes y en los verdes podemos encontrar en vez de tener imanes realmente resguarda el lugar pero realmente no tiene ningún imán en caso de gann podemos encontrar que tiene estas piecitas azul marino que son las que traían en los centros o en los gs realmente que es para un ajuste a mano esos son los que tiene por defecto el xs serían azul claro y cuentan unas tapitas extras que son idénticas a las que trae por defecto el gann 356i que adicional lo que es gann cuenta con su funda tradicional que mantiene en algunos cubos de regalo bueno esos dos cubos son muy similares pero la diferencia si si es muy notoria del peso y movilidad o realmente cada quien tiene su gusto mi veredicto final yo me quedaría con el gann 356xs ya que es muy ligero y realmente se sienten bien los imanes y es muy estable cosa que el bulk elite es un poco más flojo pero realmente no me termina de convencer del todo realmente pero son unos dos grandes cubos a continuación veremos unos sol para ver cómo se desempeñan más o menos estos dos grandes cubos y Bueno, en conclusión estas dos marcas Son muy reconocidas a nivel mundial Por todos los Speedcubers Ya que son una de las dos grandes marcas Que es Gancube y Mofanji o Valk No olvides que estos dos cubos Los puedes encontrar en la tienda en línea Cuboscubic.com Puedes ir a visitar nuestra página Para que veas nuestro extenso catálogo Que tenemos y nuestras promociones Bueno, esto sería todo de mi parte No olvides dejar tu cubi like Y compartirlo con todos tus amigos Para que no se pierdan ningún video De esta nueva sección que está muy buena Mi nombre es Miguel Y no olvides seguir creando cultura Rubik Nos vemos hasta la próxima Bye